Desde hace ya bastante tiempo, la mamá de Cristina Nodal, Silvia Cristina Nodal, ha tenido fuertes contratiempos de salud. Todavía se desconoce si la madre del cantante de Regional Mexicano tiene alguna enfermedad terminal, pero ahora nuevamente Cristina Nodal ha despertado las alertas de los seguidores por un mensaje y una foto que subió a su cuenta oficial de Instagram. Según se dio a conocer en el programa Despierta América, Cristina Nodal tuvo que ser hospitalizada y operada de la vesícula en julio pasado. En esta nueva publicación, la señora Cristina le agradeció a su hijo, así como a toda su familia, por estar a su lado en este momento tan complicado. Junto a una muy tierna foto en la que aparece la señora Cristina y su hijo Cristina Nodal, la madre del intérprete escribió lo siguiente No importa que tan ocupado estés, pero siempre haces todo por estar con nosotros en buenas y malas y cuando más te necesitamos. Ya más de 3 años de lucha, pero hoy sí reconozco que mis fuerzas ya no daban para más. Pronto también esto pasará y mi salud será más fuerte que nunca. Los amo, gracias por tanto. Es importante recordar que en el año 2020, la madre de Cristina Nodal también dio positivo a la enfermedad mundial. Cristina Nodal dio a conocer a través de redes sociales que ella tuvo que hacerse un cambio de look, debido a que la enfermedad mundial la dejó sin cabello. Acerca de eso, Cristina Nodal escribió Desde que Cristina Nodal terminó con la cantante Belinda, él ha estado muy activo en redes sociales, al menos en sus historias de Instagram. A él lo vemos muy feliz, contento, pasándola bien, de fiesta y en diferentes conciertos. Esto ha generado también muchísimos comentarios por parte de sus fans, pero ahora más que nunca el intérprete está al lado de su mamá, que está pasando por este momento. Tan complicado, pero a la vez tan desconocido. La señora Cristina Nodal sí tiene una enfermedad, pero no sabemos si se trata de una enfermedad terminal o algo pasajero. Últimamente en estos años hemos visto que ha tenido muchísimas, muchísimas complicaciones de salud, las cuales han dicho los seguidores que son muy características de esas enfermedades terminales, principalmente por la pérdida de cabello y que ella ha estado muy débil en diferentes ocasiones. Cristina Nodal no ha mencionado qué es lo que tiene, pero sí ha recibido muchísimo amor por parte de los seguidores y fanáticos de su hijo, quienes no dudan en dejarle un pequeño mensaje de recuperación a través de redes sociales. Y es que recordemos que precisamente en el 2020, Cristina Nodal subió una foto donde escribió lo siguiente, 2020 me dejaste sin aliento y cabello, pero no te llevas mi fe y mis ganas de salir adelante. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.